hola qué tal cuando necesitamos saber las características de nuestro ordenador o ver las especificaciones lo mejor sería hacerlo de forma automatizada a varias formas de hacerlos utilizando herramientas propias de windows o también usando programas del cero pero en este vídeo vamos a ver cómo podemos ver las características y las especificaciones de nuestro equipo utilizando windows vale por lo tanto para empezar solamente tendremos que dirigirnos a este equipo y vamos a hacer un clic hecho sobre propiedades cuando estamos aquí dentro de propiedades verás que en el panel de la izquierda si estás situado sobre el sistema te aparece información relacionada con tu sistema por lo tanto aquí podemos ver el tipo de procesador que tenemos la memoria real instalada podemos ver el identificador del producto etcétera pero también podemos podemos ver más información relacionada con nuestro sistema operativo entrando a diferentes herramientas que tenemos en windows por ejemplo si nosotros escribimos si nosotros presionamos en nuestro teclado las teclas de windows r se nos abrirá esta ventanita que ya todos conocemos llamada ejecutar en esta ventana vamos a escribir lo siguiente de x 10 de x 10 así tal cual y vamos a dar sobre aceptar esto nos va a abrir la herramienta de diagnóstico del direct x y nos mostrará un segundo que abra más información relacionada con la nuestra nuestra nuestro sistema por lo tanto aquí volvemos a lo mismo tenemos un poco más de memoria bueno tenemos un poco más tenemos la información de la memoria el procesador también podemos obtener información relacionada con nuestra tarjeta gráfica vale si nos fijamos aquí en pantalla 1 y en pantalla 2 nos aparece la misma vale que en el nombre nos está indicando el tipo de tarjeta gráfica que tenemos instalada en nuestro pc también podemos utilizar otra herramienta llamada información de sistema vale esto podemos hacer un clic aquí en búsqueda y podemos escribir información del sistema y nos aparecerá esta aplicación en la cual podemos indagar un poco más sobre los recursos que tenemos instalado en nuestro sistema operativo podemos ver los procesadores demás también podemos ir desplegando en el panel de la izquierda todos estos buenos recursos de componentes recursos de hardware veremos aquí un poco más de información relacionada con todos los equipos que tenemos en instalados en nuestro pc podemos ver la memoria pues aquí también muchísima información esto es cuestión de ir indagando en ella y pues si con toda esta información que tienes de bueno de las herramientas directamente de windows ya podrías instalar cualquier aplicación de terceros si no te es suficiente pero bueno creo que con esto es bastante suficiente como para saber toda la información que tiene en nuestro equipo todos sus componentes y sus características y espero que este vídeo te haya ayudado como siempre te digo si es así te invito a que me dejes tu like suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo y y y y y Gracias por ver el video